Esta de aquí es mi base provisional y justo al lado Dano se ha hecho su casa ¿Qué pasa? Que estamos discutiendo a ver quién se queda este poblado Así que vamos a hacer un reto de minería pero le pillé utilizando X-Ray Así que como no, pensé que era buena idea asustarle ¿Qué me ha pasado? ¡Ayuda! ¡Ayuda por favor! ¡Ayuda! 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 ¡Arnitzel por favor! ¡Ayúdame! ¡Dime lo que me ha pasado! ¡Arnitzel! ¿Qué? Vale, creo que tengo materiales en efecto, tengo materiales suficientes Eso es chicos, vamos a delimitar el poblado y vamos a ver cómo podemos hacer para, bueno pues básicamente Salto por ahí Vale chavales, estamos aquí en la aldea ya que tengo que agarrar todos los aldeanos que pueda Ya que voy a hacer una granja de aldeanos, ¿vale? Por aquí tenemos esta aldea que he encontrado Vale, pues básicamente para empezar a construir la mura ¿Ya? ¿Qué hace Dan ahí? ¡Tú, tú, tú! ¿Qué quería construir? Oye, Dano, ¿qué haces aquí? Eh, Mario, ¿qué haces aquí? Para, 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 ¿qué haces, tío? Eh, fuera de mi barco, fuera de mi barco ¿Cómo que tu barco? Pero, vale, toma tu barco, pero ¿qué haces en mi poblado? ¿Ves? ¿Cómo que tu poblado sí lo he encontrado yo? Pero, ¿qué lo has encontrado tú de qué? Sí, déjame, déjame Que no, tío, párate Que tengo que llevarme a los aldeanos, que no me rompas el barco Tío, eh, Dano, este poblado era mío, venía de limitarlo porque quiero construir un poblado más bonito y hacer mi casa aquí Que vivo ahí al lado, tío, o sea, literal Mario, este pueblo es mío, o sea, tú vives ahí al lado, pues mira dónde está mi casa Mi casa está ahí, ahí, ahí está mi casa Pero, ¿por qué te has hecho la casa al lado del poblado? Ah, no, tío, o sea, literalmente Porque es mi poblado No, o sea, lo había encontrado yo, este poblado es mío Mario, tío, a ver No, 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 Dano, no, párate, o sea, este poblado va a ser mío 100% Que no, pues un PvP, hacemos un PvP y ya ¿Un PvP? ¿Quieres ganar con un PvP? No, 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 hacemos otra cosa Tío, no me rompas el poblado A ver, Mario, tío, hay que llegar a un acuerdo Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un reto de minería y vamos a apuntar, o sea, vamos a tener media hora para minar Y vamos a ver quién consigue más, por ejemplo, el carbón vale más un punto El hierro más dos El cobre más 1,5 El oro vamos a ponerle más 2,5 El lápiz lazuli más 1,5 Redstone más uno, yo creo que redstone hay bastante Y luego diamante más 5 Ahí está Entonces, básicamente, esto lo vamos a dejar así Y luego, al final, vamos a colocar aquí todo lo que tengamos Y quien sume más, puntuación, se queda el poblado Vale, Dano, son menos 20 Entonces, hay 10, te quiero aquí Venga, empieza el reto, empieza el reto Entonces, chicos, vamos a hacerle una trampa de TNT Entonces, vamos a necesitar un par de creepers Y arena para la propia dinamita Con esta arena, creo que con 50 o así, para hacer 10 TNT me vale Así que voy a esperar a que Dano mine por mí Y cuando esté minando y tenga bastantes minerales Yo voy a petar todo Y me voy a quedar con esos minerales Así que, básicamente, en las normas No he dicho que no se puede hacer trampas al otro Vale, estoy por aquí en la mina Ahí está, creepers, aquí hay creepers Perfecto, no, 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 no explotes Vale, no me ha dado nada de pólvora Vale, y más por aquí Oye, what the fuck, hay dos creepers Ok, pillamos por aquí una de pólvora Madre mía, voy a necesitar un montón, eh Quizá, y si las agarro del creativo Mierda, me ha explotado, tío Vale, chicos, vamos a agarrar la TNT del creativo Give, V, Mario, TNT Te voy a pillar 10 TNTs No, con... Venga, voy a pillar 4 Ahí está, tenemos 4 TNTs para matar a Dano Así que voy a buscarle donde quiera que esté ese capullo Vale, chavales, estoy literalmente en plena mineshaft Y mirad lo que tengo por aquí Por aquí hay lápiz lazuli No, es que Mario literalmente va a perder Ok, está por aquí minando Entonces lo que tengo que hacer es llamarle la atención Vale, por aquí no ha picado esto Por aquí tampoco Entonces creo que voy a hacer por esta bajada Que imagino, espero que baje por aquí Entonces cuando esté aquí abajo Vamos a poner todo esto de TNT Pero tengo que poner para que exploten las 4 a la vez Vale, este bloque de referencia 1, 2... Oye, pero aquí hay muchos minerales, ¿no? O sea, literalmente... ¿Pero esto cuánto? 3 y 4 Vale, entonces aquí pondremos una palanca Por aquí Vamos a tapar todo esto de tierra Romperemos esto Y por aquí a Dano Vamos a hacerle que pique, por ejemplo Oh, redstone, redstone, redstone La redstone se multiplica y me va a dar un montón Vale, eso es Así está, perfecto Vale, que mine este bloque de redstone Yo le tapo por aquí Vale, lo tenemos Vale, pues solo hay que esperar a que Dano baje por aquí Entonces vamos a hacer ruido o algo por el estilo Pero, ¿qué está Mario aquí? ¿Qué está Mario aquí? Está venido Dano, está venido Dano, está venido Dano Eh, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Vale, por aquí ¿Por qué aquí hay un bloque de... ¿What? Aquí hay un bloque de rastro Lo voy a picar Va a picarlo, va a picarlo, va a picarlo Lo voy a picar Espera, ¿qué estoy escuchando? Eh, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy escuchando TNT? ¿Por qué estoy escuchando TNT? ¿Qué? ¡No! Mario, muy gracioso, eh Esa trampita de TNT, eh Te vas a enterar ¡Ah, qué pringada! ¡Pillo todo! Dios, vale, tenemos un montón de ores Vale, chavales Eh, Mario ha hecho trampas O sea, no es que haya hecho trampas Pero literalmente me ha matado También tenemos la pilazuli Más redstone Así que, chicos Esto está más que ganado Pero por aquí dentro de mi casa Tenemos una cosa Que Mario no sabe Y es que tenemos por aquí Un pequeño kit de supervivencia Por lo que pueda pasar Vale, eh Tengo que tener controlado a Dano A ver cómo va, eh También, chicos No nos podemos relajar Porque a lo mejor está haciendo de las suyas Y también tengo un arma secreta Y es que yo no quería hacer trampas Pero si Mario hace trampas Yo también las voy a hacer Como veis, chavales Tenemos X-Ray por aquí Vale, lo que me sale más red ¡Oh! Diamante Ahí está Perfecto Porque Mario ha hecho trampas Me ha matado Y he perdido todo Así que si Mario hace trampas Yo también Vale, pues yo creo que ya tengo bastante Me voy a poner el espectador Y voy a ver qué está haciendo A lo mejor me está rompiendo el poblado, eh Yo creo que va a estar rompiendo el poblado Porque dirá Si no te lo quedas tú Yo tampoco Vale, por aquí hay diamantes y redstone Así que lo que voy a hacer es venir por aquí Voy a empezar a picar Vamos a activarnos el X-Ray Y vamos a agarrar por aquí Un poquito de redstone Ahí estamos Así que me voy a tepear a él Ahí está Vale, creo que por aquí Están los diamantes, ¿verdad? Vale, sí, sí Por aquí hay diamantes Bro, qué rata Está usando X-Ray No me lo puedo creer Que está usando X-Ray A lo mejor ha tenido suerte, eh Vamos a otra prueba, chicos Vale, por aquí tenemos algo de lápiz lazuli Así que vamos a agarrarla ¿Dónde está yendo? Mira, sí Ha mirado lápiz lazuli No se veía esa lápiz lazuli La ha mirado directamente No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer ¿En serio está utilizando X-Ray? Pues sabéis lo que os digo, chicos Que creo que le voy a asustar Me voy a poner una skin que dé miedo Y asustarle como me hizo él hace tiempo ¡Dano! Hostos, que me matan Me matan ¡Dano, cómo vas! Hola, Mario Y yo, pues ¿Qué te ha pasado? A ver, es que desde ¿Qué te ha pasado? Desde que He visto que has explotado por los aires Pero te ha explotado Sí, sí, sí He explotado por los aires Sí, 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 sí ¿Por qué haber reventado con bloques de dinamita, Mario? ¿Por qué? Eh, no, yo no busco O sea, yo no he... Perdón Mario, Mario Mario, te estás poniendo muy nervioso, ¿no? No, yo nervioso no ¿Te estarás poniendo nervioso tú? Yo, yo sé que me voy a poner nervioso O sea, si te voy a ganar O sea, ni con trampas me puedes ganar Que yo no he hecho ninguna trampa, eh Mario, me has puesto una trampa de TNT No me digas algo No, no, no ¿Cómo que ninguna trampa de TNT? Yo no he hecho nada, Dano Y mira, la venganza es un plato que se sirve frío Pero yo te lo voy a servir caliente Vale, chicos, tenemos la skin Vamos a cambiárnosla Vale, abro el Minecraft Mira, aspectos Ahí está Esto da muchísimo miedo Perfecto, nos metemos Mirad la skin que tengo puesta, chavales Da mucho mal rollo Así que, chicos Vamos por aquí Que Dano estará minando Y vamos a asustarle Vale, y por ahí abajo hay más diamantes Pero no sé si debería ir a por ellos A ver, a... Nada, voy a ir a por ellos Perfecto, estará minando por aquí Así que... Vale, me voy a quedar aquí Para cuando mire A ver... Vale, aquí están los diamantes Vamos a bajar a por ellos Y, chavales Es que ya tenemos... Es que ¿Cuántos puntos tenemos ya? O sea, solamente con diamantes Tenemos ya más de 130 puntos Así que, vamos a subir... Espera, ¿qué es eso? Espera, espera Creo que me estoy volviendo loco Eh... ¿Soy yo o acabo de ver? Vale, chicos Vale, chicos Lo ha visto, eh Eh, chavales Es que me ha parecido O sea... ¿What? O sea, es que estaba todo O sea, todo el fondo estaba negro Pero me ha parecido ver como una especie de... De cara de color rojo Luego, sin querer Me he desactivado el X-Ray Me lo he activado de nuevo Vale, me coloco aquí Ya no estaba ¿Te pego? ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La madre que me parió La madre que me parió No, 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 no ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Yo me pego Yo me pego ¡Ah! ¿Qué es eso? Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Eh, me piro Me piro Vale, chicos Vamos a darle darkness Ahí está ¿Qué está pasando? Vale, lo tendrá que ver todo oscuro ¿Pero por qué todo oscuridad? ¿Qué todo oscuridad? ¿Para dónde voy? Que hay mucho bicho aquí No veo nada No veo nada ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Vale, chicos Me voy a poner aquí Eso es Me voy a poner creativo Mejor Para que no me ataquen los mobs Ah, que no se me ve las que Que me mata Que me mata Que me mata ¡Ah! ¡Ah! No me fastidies, tío Que yo no he hecho ningún ritual Yo no he hecho ninguna maldición Yo no he hecho nada malo Por favor, dejadme Vale, me cierro Vale, chicos Ahora lo que va a hacer es Imagino que subir o algo Entonces lo que voy a hacer Básicamente es decirle Que devuelva los diamantes a su sitio Vale, eh Vamos a ver Piensa, DanMC Piensa Eh, soy un experto Investigando rituales Mitos ¿Qué es esto? Espera un momento Esta criatura Yo con esta criatura Me he enfrentado alguna vez Vale, chicos Dano está avanzando Ok, vamos a ir a la Maisha Festa Y vamos a ponerle aquí un cartel Que diga Devuelve los diamantes Vale, se me acaba de quitar la oscuridad Por aquí hay lapislázuli El problema es que O sea, no sé muy bien ¿Qué es lo que está pasando? Pero tengo que completar El reto con Mario Porque si no Me voy a quedar sin la aldea Devuelve los diamantes Te hemos visto Le vamos a poner RJ Ahí está Vamos a asustarle por la espalda, chicos A ver, aquí hay cobre Pero es que el cobre Sinceramente no me sirve para nada Así que Te pregunto ¿Por qué tengo oscuridad, no? Le asusto, le asusto Le asusto por aquí, chicos, eh Vale, chavales Me voy a activar de nuevo el X-Ray A ver si pillo algo A ver por aquí ¿Qué es eso? ¡Y la madre que me va! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? No, no Déjame, 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 déjame Vale, chicos Creo que va a bajar Va a bajar, va a bajar Vale, me voy Me voy, me voy Vale, chicos Vale, chicos Perfecto Corre, baja Vale, voy a disimular Y voy a hablar con él normalmente Dano, ¿cómo vas? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Te veo agobiado Te veo muy agobiado Estoy en una mineshaft ¿Dano? ¿Qué es esto? Vale, aquí pillamos más diamantes Mario Tengo 15 diamantes, tío Tengo 15 diamantes Estoy en la dungeon Aquí hay un spawner de esqueletos Y me he encontrado 5 diamantes ¿Estás en una mineshaft? No, en una mineshaft no ¿No has puesto un cartel? No ¿En algún momento? No, ¿por qué? Es este cartel De hecho no entra ninguna en la mineshaft ¿Te vuelve a ver los diamantes? ¿Te hemos visto? ¿RJ? ¿Cómo que RJ? Vale, pues ya ¿Qué dices? ¿Qué dices, Dano? Ya está, esto ya está bien RJ Pues agárrame ¿Qué pone? ¿Qué pone el cartel? La bananota Pues agárrame la bananota RJ Agárrame la bananota Venga, ya está ¡Ah! 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 ¡Madre mía! Acabo de encontrar más diamantes Eso es Mano, voy a ganar Voy a ganar, tío Voy a ganar, literal, eh Estoy sudando ¿Pero por qué? Tío, Mario Estoy por rendirme ¿Pero rendirte por qué, hermano? ¿Qué pasa? ¿Por haberte muerto en una trampita No puedes jugar más o qué? Tío, hay una entidad en este mundo, Mario ¿Qué dices, tío? Que hay una entidad Hay una entidad maldita A ver, hay muchas entidades Hay vacas, ovejas, tal Todos son entidades No, 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 no Es como un jugador ¿Qué? O sea, y me está persiguiendo Nada, seguro que está grabando una de los tupidos, tío Que me está persiguiendo, Mario A ver, ¿dónde estás, Dano, tío? ¿Dónde estás? Seguro que... Estoy en la maisha Te paso coordenadas Sí, claro, seguro No, seguro que me estás haciendo una trampa Y me quieres matar ¿Qué dices, qué dices? Por cierto, chicos Quedan cinco minutos para la prueba Y ya tengo... ¿Cómo que cinco minutos? ...17 diamantes ¿Cuántos tienes tú, Dano? Tengo seis ¿Seis diamantes? Buah, te voy a ganar Vale, chavales Tengo que darme prisa Porque solamente quedan cinco minutos Así que rápidamente Voy a agarrar por aquí La lápiz lazuli Vale, Dano se lo está colando Vale, estás yendo más a por diamantes, tío Es una rata, mira A por más O sea, no aprende este, tío Vale, vamos a aparecer en su cara Pero, tío, ¿qué está pasando? Es que es... Es literalmente una entidad Que ya he visto en... ¡Ay, déjame en paz! Vale, chicos Creo que podemos poner sonidos de... A ver Pod, arroba A Vale, podemos poner sonidos Agarramos por aquí más lápiz lazuli Agarramos Agarramos ¿Qué acaba de sonar? Vale, acaba de sonar Un ruido de Minecraft Un poco terrorífico, la verdad Pero bueno, no pasa nada ¿Cuál más? Warped Forest A ver, ¿qué es esto? Tengo... Tengo mi... Pero, ¿estáis escuchando lo mismo Que estoy escuchando yo? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz ¡Dios, chaval! Se han tenido que asustar muchísimo Vale, va a minar hasta abajo Vamos a ponerle aquí un cartel Que ponga Devuelve los diamantes Última oportunidad Tío, qué pesados son los creepers De verdad, ¿eh? Vale, matamos al creeper Ahí estamos Venimos por aquí Eh, ¿por qué aquí hay un cartel? Devuelve los diamantes Última oportunidad Pero, ¿cómo qué? Que acaba de sonar ¡Ja! ¡Qué mal rollo, chaval! Vale, entonces vamos a aparecer por aquí Y vamos a ponerle lava Vale, sinceramente Os voy a dar un tutorial Cuando os encontréis con una cría ¡Ah! ¡Ah! Es eso Es eso Tiene un diamante a la mano ¿Qué hace? ¿Por qué tiene cubos de lava? Tira los diamantes a la lava ¿Qué me está diciendo? ¿Que tira los diamantes? Eh... Tiene una espada a la mano No voy a tirar los diamantes No voy a tirar los diamantes Me voy, me voy, me voy ¿Qué ha pasado de mí? ¡Que se ha ido! Vamos a ver, se va a enterar este No le puedo devolver los diamantes Si le devuelvo los diamantes Mario se va a quedar No, 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 no ¡Que me está tirando rayos! Vale, le voy a dar ceguera otra vez, chicos Me han vuelto a dar darles Me han vuelto a dar darles Y volvemos a aparecer No, 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 no Que me está pegando ¡Ah! ¡Es el bicho! ¡Es el bicho! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Que me quiere matar! ¡Que me quiere matar! Oye, no va a tirar... Aquí, aquí, aquí Los diamantes ¡Tira los diamantes a la lava! Me quedo con estos diamantes No necesito más No necesito más diamantes Vale, ok, chicos Se va a enterar Básicamente vamos a venir por aquí Rápido Creo que tengo el world edit Por aquí, desde aquí Uy, ese sonido ha estado turbio, eh Y no lo he hecho yo Que es lo peor Vale, desde aquí hasta aquí Barra, barra face Black, concrete Ahí está Madre mía, no veo nada Entonces vamos a tirar los diamantes aquí Y vamos a poner Tira los diamantes Última oportunidad O se conocerá la verdad Ahí está Así que le vamos a tepear Mirad que mal rollo Solo se ve los ojos Eh, ¿Qué acaba de pasar? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Ah, está ahí el bicho ¿Qué es lo que quiere? ¿Tira los diamantes? Última oportunidad O se conocerá la verdad Pero, pero ¿Cuál verdad? Vale, voy a tirar todos los diamantes Así que 3, 2, 1 ¿Los tira? ¿Los va a tirar? ¿Los va a tirar? ¿Ha tirado todo solo? Vale, como no ha tirado todos Me piro, ya está Ya está, déjame en paz Ya está, ya está ¿Qué más quieres? Ha desaparecido No ha tirado todos los diamantes Ha tirado solo dos Tiene que tener muchísimo más Entonces lo que vamos a hacer es Vamos a venirnos por aquí Y vamos a cambiar la puntuación del diamante A menos 3 Menos 3 Eso es, perfecto Y vamos a pillar un montón de carbón Con esto ya hemos ganado Así que, nada Nos ponemos por aquí esto Y vamos a cambiarnos la skin de vuelta O sea, el tío este se ha pensado Que le he dado mis diamantes Cuando en verdad No le ha dado absolutamente nada ¡Qué bobo! Entidad tonta Vale, chicos Ya estamos de vuelta con mi skin Así que lo que voy a hacer Es preparar unos cofrecitos Para guardar todo lo que hayamos pillado Con esto me voy a quedar el poblado Chicos A mí Dano no me vacila O sea, se piensa que Le puede En verdad Las trampas las he hecho yo al principio Haciéndole una trampa Pero es que no estaban las normas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Así que, a ver Perfecto Dano 3, 2, 1 Y TP Dano Vario Ya está ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Vale Esto A ver, básicamente Vamos a dejar por aquí A ver, ¿cuánto carbón tienes? Eh, carbón Eh, cero He puesto dividido en la pantalla Vale, carbón, cero Yo tengo 64 O sea, tengo 3 stacks ¿3 stacks de carbón? Sí Luego hierro Tengo un stack Y 24 Eh, yo tengo Esto porque ¿Solo? Sí Dano, tío, he ganado Tío, Mario O sea, no tienes ni idea de las cosas Cobre, cobre, solo tengo 4 ¿Y tú? Que no tengo ni idea de qué Tengo cero Cobre, cero Vale Oro Oro tengo 21 Yo un stack y 7 Voy ganando ¿Cómo que un stack y 7? ¿Qué? Vale, lápiz lazuli ¿Cuánto tienes? Yo solo tengo 49 Yo tengo esto Y esto ¿Qué? ¿Tanto? Sí, 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 sí Y encima vale 1,5 Vale, perfecto Y básicamente ¿Cuánto redstone tienes? Vale, dos Vale, aquí me has ganado Y diamantes Pues yo la verdad que los he perdido ¿Y tú? Yo diamantes tengo 31 Y como son 5 puntos No 5 puntos no Cada diamante son menos 3 Sí, sí, sí Pero si hemos acordado que son 5 ¿Cómo que? No, no, no Ningún momento lo hemos acordado No hemos acordado en ningún momento Dano, tío Está muy raro No sé qué de la entidad rara Ahora los diamantes Tío, Mario Pero, pero Quedan 5 Vamos a contar Entonces, a ver Yo tengo de puntuación Vale, carbón Hierro ¿Qué más viene luego? Cobre Cobre tienes 4 Hierro No, viene oro Espérate, vete diciéndome cada uno Oro Luego es lápiz Luego redstone Y luego diamante Redstone y diamante Perfecto Y este va a ser el final Final, eso es Entonces vamos a hacer aquí esto Entonces hemos dicho que de carbón Yo tengo 192 Tú no tienes nada ¿De hierro cuánto tengo yo? Tienes 88 y yo 6 88 por 2 es 176 ¿Y tú? Yo tengo 6 de hierro que son 12 puntos Vale, 12 puntos De momento yo voy ganando por mucho Cobre Cobre tienes 4 Y vale 1,5 Entonces 6 Por 1,5 Vale, 6 6 Tú 0 ¿Oro? No te creo Oro tienes 71 Y yo 21 Y valen 2,5 Por 2,5 Yo tengo 177 ¿Y tú? Yo tengo 21 de oro 21 por 2,5 52 Vale, dale Te voy ganando por pateada O sea Y diamante yo tengo 0 Y tú tienes 31 por 5 No, 31 Por Menos 3 ¿Pero cómo los diamantes te van a quitar puntos? ¿Pero qué clase de sentido tiene eso? Menos 93 Con lo cual Si sumamos todo es 702 puntos Y tú tienes 12 Más 52 Más 250 Más 150 Menos 93 Pero ¿Cómo que menos 93? 371 371 a 700 Nah, es que esto ya está bien, tío O sea Ahora me restan puntos Para ganar diamantes Me persigue una entidad El tío me mata 41 y un premario 703 O sea que he ganado por goleada Y dano Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Te suena esto de aquí ¿Qué es esto de aquí? ¿Por qué acabas de tirar un rat? ¿Te suena eso de ahí? ¿Te suena estos carteles de aquí? ¿Cuál es cartel? ¡Eres un asqueroso! ¡Eras tú! ¡Eras yo la entidad! 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 ¿Sabes qué te pasa? ¿Sabes por qué me he puesto una entidad? Porque te he visto utilizar X-Ray ¡Rata! ¿X-Ray? ¡Yo! ¡Yo jamás utilizaría X-Ray! Tú vas a utilizar X-Ray Así que vete a tu casa Porque el poblado es mío Crack Venga De hecho voy a la tuya Y te la voy a destrozar Te la voy a destrozar Te la voy a destrozar Yo te voy a destrozar ¡Te la voy a destrozar! ¡Todo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bones! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias!